No olvidar, desplazar en velocidad. No, golpeo. ¿Y lo llevamos a cabo entre el equipo o el equipo? Yo ando así, yo soy una máquina. Vaya, no sé por qué tienen miedo. Te puedes incluir tú que eres. Carta, baraja, palo. Diamante. Diamante, ponte con los diamantes, por lo menos piensa. Porque los isquiotibiales no afectan a la cabeza para pensar. Tú puedes pensar, tú puedes pensar, venga. Pensar, sí, hablar. ¡Gracias! 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 ¡Volvemos al principio todos! ¡Venga! 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 ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Los tréboles! ¡Tréboles! ¡Tréboles! ¡Aquellos! ¡Pues venga! ¡Decid vuestra solución! Bueno, básicamente, en vez de poner a explicar, ¡hacedla! ¡Venga! 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 ¡Gracias! Está bien la solución, se desplaza. ¡Muy bien! ¡Volver! ¿Por qué aguantan tanto en desplazarse si se pueden ir haciendo mucho antes? Está bien que lo ganan así porque hace que sea más rápido. Eso sí. Porque si se están colocados de antes, ya no van tan deprisa. Así está mucho mejor. El objetivo principal es desplazamiento de velocidad. Trabajar los desplazamientos de velocidad. ¡Eh! Esta solución está muy bien también. ¡Venga! ¡Vuestra solución va más rápido! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, la solu... Solución para... Para oro o diamantes. ¡Venga! Vale. ¡Eh! ¡Ya lo sé! ¡Pero Bautista golpea dos veces antes de que le haya golpeado cinco! ¡Se ha saltado uno! ¿Eh? ¡No, no! ¡Se ha rayado! ¡Se ha rayado! ¿El orden no lo habéis hecho? ¡Bien! ¡Se ha rayado! ¡Ya, me lié! ¡Pero le tocaba a Dani! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Tú no hace falta que te muevas. Tú piensa allí, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Eh! ¡Una cosa! ¡Eh! La solución de ellos tampoco estaba mal. Seguir trabajando vuestras soluciones. Está bien, ¿eh? Vosotros y vosotros. Seguir trabajándola y mejorándola. Los primeros, venga. Ah, ¿sois todos aquí abiertos? Venga. Somos los mejores. Venga, vamos a ver. Ocupación de espacio. Venga. 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 Ya se han saltado, ¿no? Golpeo. A ver, lanzamiento. No hay golpeo. Y hay otra forma. Tocan el balón. Sin que haya... ¡Eh! Está mal. Varias cosas. No hay golpeo, sino que hay lanzamiento directamente. Y además hay otra cosa. Espérate, dago a eso. Y además, el problema es que uno ha golpeado el balón y otro lo está golpeando otra vez. El balón hace que no puede golpear el balón. Otro hasta que todos lo hayan golpeado. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que lo hemos hecho como si fuera competitivo. No, no, no. Ahora es cooperativo. Esa es una de las cosas que he dicho. Es cooperativo ahora. No, es cooperativo. Es cooperativo. Vale, vale. Se supera ahora. Todos son cooperativos. En el caso de que pudiéramos que haya... Trabajar un poco más. Venga. Teneis dos minutos más. ¡Eh! Seguid trabajándolo. Seguid trabajándolo dos minutos más. Que vamos a cambiar. Venga, rápido. S, aunque... Teneis dos minutos. Lo queicitamos. Esa es una de las unidades. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Micina! ¡Gracias! 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 Tendríais que intentar, que aparte de que tengáis velocidad, que os diese tiempo a tocar más veces cada uno. Claro, 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 porque estoy tomando la mierda y todo. ¡Sí! Andrés. Ya lo he grabado a este y a ellos también. Pero no pare, ¿eh? No, 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 sí. A ver, ¡eh! 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 ¡rápido! ¡Rápido volvemos, rápido! ¡Venga, volve rápido! ¡eh! Objetivo, desplazarnos, pero desplazarnos. Eh, sí, lo tengo que tener un poquito. Gracias. Ya solo pasas casi al final, porque como ya hay un comentario... ¡Bien! Solución, solución. Bien, vamos a ver. ¡Vale, paramos! 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 un golpeo. En realidad hay algo que es muy interesante en este juego, que lo están haciendo rápido sin hacer algo que es complejo que es lanzarla al aire lo están haciendo más sencillo vosotros tanto la ida como la vuelta, ¿se puede mejorar poniendo mecanismos como por ejemplo puntuación al final marcando gol, marcando canaza o cualquier cosa de ese tipo, ¿vale? Venga, ¿vuestra solución? ¿Primero que la primera cosa es que hemos hecho antes, le hemos cambiado algo Sí, el que había hecho, venga, rápido ida y vuelta ida y vuelta con el otro venga empiezan por aquí arriba ¿siempre hay que tomar la pared? Esa es fantástica ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Bianchi! ¡Vamos! ¡Esa velocidad! ¡Vale! ¡Perfecto! Ellos han hecho una solución que es muy buena. ¿Por qué? Porque incrementa mucho la velocidad y el trabajo. Realmente eso dejó a fundir a alguien. ¡Está muy bien! ¡Me encanta! Este juego hay un juego vasco que hace una cosa parecida que se llama la locorcha que también lo podéis encontrar en la opinión. En realidad es recogida de vasco para nocha y da vuelta cada vez tienes que ir al principio. Cada vez tienes que ir al principio. Esa idea es buenísima. ¿Por qué? Porque se clavamos muchísimo en la velocidad. Esa es la última que vamos a ver. La que han hecho ellos también pero él somos más suave. Vosotros, pero el día es bueno. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pará! ¡Pará! ¡Aquí hay que reventar el tabelo! ¡Sí, sí! ¡Que no ha caído! ¡Que no ha caído! ¡Vale! ¡Cautiza siempre que salta aún! ¿Yo? ¡Sí! ¡Se ha saltado a ella! ¡No! ¡Es primero! ¡Vale! 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 ¡Venga! 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 ¡Vale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 La solución de los tres voy a dar una solución bastante sencilla y fácil. En el cual... Y eficaz. Lo único es que quizás es excesivamente sencilla. No hace falta ponerle más fases ni a esa ni a esta. Está bien. Lo único es que a lo mejor, algo con el que se puede incrementar que me ha gustado mucho, como lo habéis hecho así vosotros. O sea, para mí, lo más interesante de lo vuestro ha sido lo de tener que volver al principio para incrementar algo. Porque si hay algo que hiciese hecho, también sería bastante agitado. Vuestro juego no funciona. No funciona. No, perdón. Perdón. No, vosotros. Es que hay que funcionar. No, no, no. Vuestro juego funciona. Vuestro juego funciona. Y es alguien, el que sea con bote, porque hace que se pueda adaptar a diferentes niveles. No necesita tener una... Están trabajando en velocidad. Pero ahí es el que no funciona. Sin embargo, vuestro juego funcionaría con el elemento, con el mecanismo que han incluido a ellos para incrementar el trabajo. Y es que cada vez que se realiza el golpeo, tienen que ir a tocar al final de la... Al final de la... Nosotros pretendíamos un lanzamiento y tocar una línea. Pero tampoco queríamos que os pueda tocar por el tiempo... No, no. La idea... No, no. Pero la idea es... Por lo menos que hubiese hecho. El más tiempo habéis trasladado, trasladado hacia allí. ¿Eh? Que busquéis... Que busquéis la cosa de mayor espacio. Pero... Es... El origen del juego... Y la solución fácil... El origen del juego y la solución fácil... Que yo tenía propuesta... La podéis ver en los vídeos... Es una...